¡Chegando! 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 ¡Cheguei! ¡Con usted, Mercedes Martinez! ¡Uy, estoy aquí en Umbria Mercedes! ¡Con Pedro Bayón, que está divulgando la obra de él! ¡Sí, por supuesto! ¡La obra bronca de qué! ¡Que está aquí ahora en São Paulo! ¡Qué bueno! ¡Comparto leyes! ¡Felicitaciones, lindo! ¡Brigado! Yo quiero saber, ¿y la obra? ¿Cómo estás? La pez está muy legal. Estamos aquí en São Paulo, ya. Nuestro fin de semana va a ser de quinta a domingo, a las 19 horas, en el teatro de Sergio Cardoso, en la sala Carlos Magno. ¿Y el elenco, el casting? ¿Es lo mismo o no como él? Es lo mismo. Es el... Yo, Karina, Lorena Comparato... Karina de qué? Karina Javiú. ¡Uy! ¿Qué más? Yo, Lorena Comparato, de la Cunha y de la Nogueira. ¡Pero este es nuevo! ¿Cómo es? Cunha. ¡Darlán! ¡Qué bueno, lindo! Pero ahora quiero saber, el contacto con tu público, ¿cómo eres eso? Sí, el público siempre me abraza, siempre. Hay aquellos momentos de preguntar, hay varias informaciones... ¡Uy! Y, Petro, la obra ha pasado por muchas ciudades. ¡Ah, sí! Ya fui para Belo Horizonte, Campinas y Brasilia. ¡Rio de Janeiro también! No nos estrenó, ¿no? ¡Es claro! ¡Más salió al año! ¡Ah, sí! ¡Tiene un año ya que nos encontramos! ¡Qué todo! ¡Es lindo! Ahora quiero hablar una cosita. Esta obra te ha ayudado un montón en tu vida personal. ¡Muito! ¿Por qué? Porque no es todo mundo que... 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 que nasce normal. Común. Común, porque normal no existe. Claro. Porque las personas tienen muchas diferencias. Es verdad. Y tienen que aceptar como una lección. ¿Los relacionamientos amorosos como están? Los relacionamientos están así... medio por fuera. ¡Uy! ¿Por qué? Porque aún estoy en una fase... de trabajo como ator. ¡Ah, sí! Está entonces enamorado por tu profesión. Es. ¡Ah, eso me encanta! ¡Dedicado! ¡Multo! ¡Qué bueno! Pero cualquier cosa es así... Si fuera a relación con una persona... no importa que sea hombre o que sea mujer. Lo que importa es el amor. ¡Epetrito! Ahora una frase para tus fans y para mi público y para todo el mundo. ¿No? O que? É... O que que você sugere que se... que eu falei? Alguna coisa de amor. O amor... O amor é... O amor é muito importante porque... que Pedro apóstolo de Deus... él es amor puro... él prega amor... él prega amor... en toda la región... aonde él pasa. ¡Claro! ¡Tú también eres así entonces! ¡Claro! ¡Ay! ¡Tú eres experto, no lindo? ¡Muito! ¡Ay! ¡Qué todo! ¡Ese es entonces! ¡Gracias por la presencia aquí en Mercedes Brilla! ¡La divulgación de la obra bronca de qué? ¡Qué todo! ¡Entonces! ¡Pausa! ¡E vuelvo! ¡Mua! ¡Ay, Petrito! ¡Ay, Petrito! ¡Que fue eso, Pablo! ¡Ay, Petrito! ¡Aaah! ¡Qué feo eso, Pedro? Todos los días, ¡danza eso! ¡Uy!